La misión contra Kuria ha sido increíblemente decepcionante para mí, quizá para vosotros no, pero llevaba esperando este momento desde el 2015 y, oye, espérate, no quiero decir esto todavía, la verdad, no quiero que esta sea mi conclusión todavía porque, o sea, ese querido Sabazon no se está odiando a Kuria desde el principio y no ha impedido nada, es decir, creo que forma parte de su plan de algún modo, lo que aún no entiendo el porqué y, ¿sabes?, creo que vamos a dejar ese tema por ahí, pero pronto trataremos el tema, veremos cómo se desarrolla también las próximas semanas porque hay al menos una semana más que nos quede contenido y podría ser la próxima semana o el epílogo, lo que significaría que si es la próxima semana pues habrá otra cosa del epílogo, en fin, pasemos al vídeo de hoy, ¿vale?, que es como completar la misión de Kuria, vamos allá. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, con cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Truskos, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Si completáis el triunfo impredecible que os lo pide hacer sin morir, seréis recompensados con la carcasa celoneiro, que es una carcasa exótica, excepcional, ¿vale?, y también variable verdadera, os pide hacerlo solo sin morir. Y este no recompensa nada más que el triunfo, ¿vale?, nada más que los puntos, lo cual es un poco decepcionante. Pero bueno, esta es la carcasa en cuestión que obtendréis si la hacéis, bueno, sin morir, da igual que estéis solos, ¿vale? En fin, está bastante chula, ¿vale? Y bueno, siempre está bien que recompensen consuméticos de vez en cuando en actividades más bien que en Eververse, ¿vale?, para variar un poco. Así que ahí la tenéis, y por cierto, lo que utilicé fue exactamente lo que veis de fondo en pantalla. Carabina, séptimo, será cien para generar orbes y para romper barreras. Kielos para stunear sobrecarga y para generar células también del estratega y Anarquía para fundirlo todo, ¿vale? Si no traéis Anarquía, chenofuego también estaría bien, ¿vale? Porque, bueno, si vas a ir a derrasputina además puedes generar células y por lo general te irá bien para, depende que hay enemigos que igual pillas a larga distancia o quieres eliminar rápidamente de un par de disparos. Pero bueno, hay muchas otras potentes que puedes llevar, como por ejemplo lanzagranadas, ¿vale? Incluso algunas ametralladoras te pueden llegar a ir bien, en particular el séptimo serafín que también genera células, las células para mí son muy importantes. Entonces además de esto también tengo la flecha y en particular esta subclásica me permite volverme invisible al esquivar y como traigo el sexto coyote puedo volverme invisible cada 2x3. No es que lo use tanto, tanto, pero lógicamente le podéis sacar partido sin parar. Luego también traigo varios modificadores para localizar munición de lanzagranadas, también, como no, sobrecarga de subfusil y antibarrera de barreras, ¿vale? Para los distintos campeones que veréis, el sexto coyote con más reserva lanzagranadas y también el saqueador de lanzagranadas. Luego, como veis, traigo ira de Rasputin en cuanto a mozos de la estratega, células ardientes, a furia de la estratega, alcance global, muy importante, y el decreto de la estratega también me sirve con la subclase en múltiples ocasiones. Y bueno, estas cuatro en particular, alcance, furia de la estratega, células ardientes, ira de Rasputin, nos irá genial para despejar salas completas. Bueno, el gameplay lo voy a decir todo ya en cuanto a cómo completarlo y también estoy seguro que querréis escuchar el diálogo, así que os dejo con ello, disfrutadlo. Ha llegado el momento. Véngate por la ciudad americana, por nuestra ciudad, por todos. Curia se ha escondido entre las múltiples capas del dominio. No es más que una rata que corrompe el corazón de esta red. El ojo de Sabazún nos observa, lo noto. Es como si este momento fuera inevitable, una jugada del destino. Pero tú me has enseñado que el único destino que existe es el que nosotros mismos nos forjamos. Ve, camina por la luz. No, 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 no. Curia se ha retirado entre unas capas de seguridad que replican dominios que ya habías derribado. Estos desafíos son los mismos a los que te enfrentabas cuando perfeccionabas tus poderes de simbionte. No puedes con esto. Eres nuestra esperanza. No puedes con esto. No puedes con esto. ¡Espermite! ¿Qué pGOus es un placer del poder de los poseídos en este dominio? Los veks también luchan contra el yugo opresivo de Curia. El enemigo se oculta tras sus peones. Su cobardía parece no conocer límites. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.